Cuatro cosas, necesito que entendáis de lo que es el sonido y de cómo funciona el sonido, ¿vale? Cómo funciona físicamente, cómo es la movida del sonido. Bien, seguidme. Tú cuando... Tú has visto la cama cuna de Newton, esa que es un montón de pelotas que le das a una y sale para allá, le das a una y se rebotan así. Esa es la idea, sígueme. Cuando tú tienes una bola, muchas bolas así seguidas en una dimensión, tienes muchas bolas seguidas así y le das un golpe a esta, el golpe se transmite a esta. Y esta, 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 y esta ya sale volando. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y ninguna se ha movido, ojo, ojo, cuidado, ninguna se ha movido, lo que se ha movido ha sido la energía. Si pongo a vibrar a una, tiqui, 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 una pelota, esa hará que la vibración se transmita a la de al lado, y la de al lado se transmite, 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 y la de al lado se transmite. Se está transmitiendo la vibración, pero no se está moviendo ni Dios. Están todos quietas. Pero la información se transmite. ¿Sí? Es verdad que si, y esto es lógico, si en vez de tener estas 10 bolas tengo 16.500, esta vibración a la última no le llega. Eso es así, el sonido, aquí me oyes muy bien, aquí me oyes peor, aquí me oyes peor, y a 200 metros no me oyes, lógico. Esto es como funciona el sonido. Son ondas mecánicas, no son ondas electromagnéticas, como los voltios, ¿vale? Son ondas mecánicas. O sea, físicamente, o sea, mis pulmones, se llenan de aire, empujan, sale aire, y con mis cuerdas vocales, lo hago, que las hago vibrar, pues hago que los átomos, átomos que están al lado de mis cuerdas vocales vibren también. Y esos se empujan a los de al lado, y esos se empujan a los de al lado, y esos se empujan a los de al lado, y a los de al lado, y a los de al lado. Los átomos se van vibrando y van transmitiendo esa vibración que ha producido mis cuerdas vocales hasta que llegan a tu oído, a tu tímpano. ¿De acuerdo? Quien las va a transformar luego ya en señales eléctricas a tu tímpano. ¿Vale? Y los átomos no se mueven. ¿Has visto? ¿Viste? ¿Viste? Los átomos no se mueven, se mueve la vibración. Uno se empuja al de al lado, ese empuja al de al lado, como cuando está en la cola, y de repente alguien pega un empujón, y empuja adelante, y empuja adelante, y empuja adelante, y el primero en la cola dice, pero ¿por qué empujáis? Que yo no he sido. Dice, pero ¿qué yo no he sido? Que yo no he sido. ¿Qué ha sido de atrás? Pues eso es como se transmiten las ondas mecánicas, como las ondas del mar, o las olas, o las ondas de mi tripa cuando corro, o del flan, cuando lo tocas así, son ondas mecánicas, todas ellas. En dos dimensiones, lo que ocurre es que cuando vibra una, esta si se pone a vibrar, hace mover, no solo a las del lado, sino a las de todos los lados, y esas a su vez a las de todos los lados, y esas a su vez a las de todos los lados. Y claro, al final se crea un patrón de ondas concéntricas que se alejan, como cuando tiras una piedra en el pozo. En vez de ser una dimensión, se van moviendo. Y en 3D, no sé ni cómo pintarlo esto ya, en 3D, lo que ocurre es que mis cuerdas vocales vibran, y mueven a los átomos que hay aquí, y este empuja no solo a los de adelante, entre tu tímpano y mi boca, y si no también a los de otro lado, a los de arriba, a los de abajo, a las tres dimensiones. Entonces, el sonido se mueve en todas las direcciones, y me oye todo un aula. ¿Sí? Las pelotas, o sea, esto de las pelotas son los átomos. Átomos hay un montón. O sea, hay, en una cosa así de aire, hay el número de abogadro de átomos. No sé si os acordáis de esto. O hay una infinidad de átomos, o sea, son muy pequeñitas las bolas, ¿vale? Pero esa es la idea. Ese átomo, que está vibrando, aquí delante de mi boca, está vibrando, hay un átomo, está vibrando, con ondas de presión, empuja el de al lado, empuja el de al otro, empuja el de al otro, empuja el de al otro, son ondas de presión, que si yo las dibujo, está aquí, tiquitiquiti, tiquitiquiti, vibrando, tiquitiquiti, tiquitiquiti. Si lo dibujo en el tiempo, pues esa onda hace así. ¿Vale? Y esa vibración se la transmite de al lado, y de al lado, de al lado, de al lado, todos tienen esa vibración y la transmiten hasta tu tímparo. Bien. La vibración puede ser así, o puede ser mucho más rápida. Y mucho más rápida significa así ¿Vale? Que vibra mucho más rápido Esto vibra rápido, esto vibra lento ¿Vale? Esto se llama una frecuencia baja Frecuencia rimemba Y esto es una frecuencia alta Grave, agudo ¿Vale? No solo eso, sino que además puede ser que tengas la misma vibración Con mucho volumen Con poco volumen O si es aguda Con mucho volumen Vale, el volumen es lo alto que es Y cuántas veces por segundo es la frecuencia Esto lo sabéis Si esto me desea el tiempo Eso no me interesa mucho ahora Me interesa que entendáis Que La velocidad Del sonido Que todos lo conocéis Muy fácil 1, 2, 3, 4 kilómetros por hora Muy fácil, la velocidad del sonido Vale La velocidad del sonido en el vacío ¿Vale? Esto es importante porque El agua es mucho más rápida ¿Vale? Creo que son 5 veces más rápida El sonido se transmite ¿Por qué? Lógico porque aquí las partículas de aire Aunque en 22 litros hay El número de abogado de átomos 6,0 por 23 por 10 a la 23 Es una barbaridad de átomos Esa cantidad de átomos que hay aquí entre mis manos Si es hierro o es agua Es esta cantidad Esa cantidad Están más apretados Están todos más juntos unos de otros Entonces La vibración de uno Se transmite más rápido al de al lado Entonces La velocidad del sonido en el agua Es más rápida Que en el aire Por eso tú cuando te metes a nadar En el mar Oyes de repente el motor de una lancha Sales Y dices No oigo ninguna lancha Te metes y oyes la lancha ¿Sabes? Porque está llegando antes el sonido Por el agua que por fuera ¿Vale? O el indio En esas películas del oeste En que el indio Iba a su caballo ¿Dónde está el vaquero? Aquí viene el vaquero Que le quiero robar el tren Y entonces viene el tren Y lo que hacían los vaqueros Esto es igual Es muy antiguo Lo que hacían los vaqueros Era Pero los indios Se bajaban del caballo Ponían el oído En la vía del tren Y ahí Bueno yo lo he hecho de pequeño En el pueblo Y ahí oías Si el tren llegaba o no Porque por el aire no lo oías Y verlo menos Por lo mejor había una curva Una montaña Y por ahí no lo oías Pero si pones aquí El oído En la vía Si lo oías Que bien va ¿por qué? pues porque todos los átomos de hierro están muy apretados unos por otros y el sonido viaja de por ahí a todo muy fácil, muy rápido mucho más rápido que por el agua y en el agua va más rápido que por el aire el aire como es están muy separados los átomos pues la vibración tarda más en moverse bien la velocidad del sonido metros por segundo ¿vale? esto es lo que se llama un match ¿no? 343 metros por segundo ¿vale? o 1200 kilómetros por hora el coche más rápido del mundo creo que ha hecho un match y medio y el avión más rápido del mundo creo que llega a 6 match ¿vale? podemos hacer un vídeo precioso sobre la velocidad del sonido y cómo se rompe y demás pero bueno, lo que me interesa es que veáis esto de las pelotas que están llenas en el aire y que aquí de este átomo que está ante mi boca nota las vibraciones fuertes pero el que está allí lejos las nota más flojas y el que está a 50 metros las nota más flojitas hay un rozamiento la onda de presión tiene un rozamiento y va muriendo ¿de acuerdo? se va atenuando hasta que muere entonces ya esta peña de los marcones y toda esta gente empieza por hacete empiezas a Rotterdam